Música Los choferes del transporte público se encuentran amenazados por el robo de vehículos. A mi lado me encuentro con José Gómez, directivo de la línea Camimas Lagunillas, quien nos hablará sobre el problema. Tenemos alrededor de 40 o 50 vehículos que nos han robado. Uno lo hemos perdido y otro lo hemos tenido que pagar la vacuna de 10 millones para poder recuperar los carros. ¿Ustedes se han sentido amenazados con sus vidas cuando han sido robados? Sí, hemos perdido varios compañeros, uno los ha matado el AMPA por robarse el carro. ¿Desde qué época? Bueno, desde el año pasado. El año pasado nos mataron dos compañeros de trabajo. Los mataron, se llevaron los vehículos. ¿Y cuáles son los municipios más peligrosos? El municipio Simón Bolívar es uno de los más fuertes que tenemos, y ahí es donde esconden los carros robados, de Punta Gola para adelante. El municipio más fuerte. El modo operativo es que se paran como un pasajero normal, nos sacan las manos y nosotros los recogemos.